¿Es hora de un cambio de aires? Señales que dicen que es hora de partir. Para poder desarrollar una carrera profesional, es importante aprender a estar alerta ante los problemas que se presentan en el entorno laboral. Cuando vemos que esos problemas no tienen solución, no hay que desanimarse y buscar alternativas de cambio. Cambiar de trabajo es una oportunidad de mejorar, pero debe formar parte de un plan detallado, concebido de antemano y profundamente analizado. A continuación, presentamos algunas cuestiones que podrían indicar que es hora de buscar nuevos horizontes. La remuneración no es la esperada. Contar con un sueldo competitivo es algo fundamental, ya que garantiza la estabilidad personal. Esa remuneración debería estar a la altura de las expectativas, pero también a la altura de la media del mercado. La tarea no resulta desafiante. No hay que confundir esta frustración con la rutina de la cotidianidad. Pero si en ningún momento se disfruta de la labor o notamos que no permite un desafío en cuanto al aprendizaje o la posibilidad de entenderla como el paso previo a algo mejor, es posible que algo esté fallando. Tu vida cambió. Determinados trabajos tienen exigencias que resultan convenientes en un momento de la vida en particular, pero se tornan inconvenientes en otros, como por ejemplo la formación de una familia o hacerse cargo de una persona mayor. Si no resulta posible que la empresa se adapte a tus nuevas necesidades, es preferible que empieces a buscar otro trabajo donde las condiciones sean favorables a tu nueva situación. No confías en la ética de tu empresa. Actualmente es muy importante sentirse identificado con los valores de la compañía. Además del trabajo en sí, es importante poder confiar en la transparencia de los directivos y en el compromiso con la sostenibilidad de la empresa. Está saturado. El burnout o síndrome del quemado provoca que nuestro trabajo, incluso aunque lo hayamos elegido vocacionalmente, nos termine pareciendo pesado, nuestra salud empeore y terminemos aborreciendo lo que antes disfrutábamos. Al principio, puede tratarse simplemente de sentir más estrés de lo normal, pero los niveles pueden pasar a ser inmanejables. Tu trabajo no es apreciado. Es parte de la responsabilidad de los jefes generar un feedback sobre las tareas de sus dependientes. Cuando ese feedback es siempre negativo o no existe como tal, quizás es necesario hacer borrón y cuenta nueva para encontrar un lugar donde se valore lo que haces. Cuando las cosas no se dan como uno quiere, es fundamental evitar reaccionar impulsivamente, pero a veces no hay una solución adentro, por lo que se vuelve necesario mirar hacia afuera y cambiar de aires. Aunque el cambio dé un poco de vértigo, puede ser la mejor opción. Podés encontrar acá más consejos para mejorar tu empleabilidad. Gracias por ver el video.